La Universidad Nacional de Córdoba Este evento tan esperado, la entrega del premio a Vizcó, a Viviana Alegre. Para presentar a Viviana y presentar el premio, tenemos acá el acompañamiento de un video que estuvo pasando que en algunas partes de la canción compuesta por Gonzalo Mamonde dice Ella te sigue buscando, tu cara es la remera, sabes que fuerte es ella. Ella va siempre marchando y nosotros vamos despacito acompañando. Así que ahí estamos congregados por y para ella, Viviana Alegre. ¡Aplausos! 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 Bueno, como ustedes saben, el premio José María de Nicol con compromiso social y político es una distinción que entrega las facultades de filosofía y humanidades a personas como Viviana Alegre en otras oportunidades ha sido entregado a Viviana Alegre, Ramón Abrellano de Bustamante, Horacio Berliki, Horacio González, Marta Zagarín y Silvia de Bofil. Así que en esta séptima entrega se suma Viviana Alegre. Y con ella aprendimos a conocer los nombres de Ezequiel Barraza, Láutalo Torres, Jorge Reina, Miguel Torres, Rodrigo Sánchez, David Moreno, Martín Castro, Manuel Balbo, El Güe Péxico, Vanessa Castaña, Raúl Ledesma, Joaquín Paredes, José Ávila, Lucas Yones, Iván Rivadero, Blas Correa, Pablo González, Andrés Carrera, Darío Seraya y tantos otros nombres junto con sus madres y familiares. Así que por eso también, gracias a Viviana. Vamos a compartir ahora el nombre de las organizaciones que han adherido a este evento y de personas que están aquí, de instituciones que representan, que acompañan a Viviana este día, el Observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, Mesa de Trabajo por Derechos Humanos de Polonia Carolla, José María Sista Castro, La Poderosa, el Programa de Extensión, Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales, Espacio Bosque de la Memoria de Villa Ciudad Parque, Mesa de Trabajo por Derechos Humanos de Nodo para Muchita, Proyecto de Experiencias Juveniles, Instituciones y Reconocimiento de Jóvenes de Barrios Populares de la Ciudad de Córdoba de la Facultad de Psicología, Proyecto Área de Historia, Militancia, Dictadura y Derechos Humanos en la Historia Reciente de Córdoba, Programa de Promoción de la Convivencia y de Ciudadanía en Ámbitos Educativos y Socios Comunitarios, la Cártel de Psicología Social de la Carrera de Psicología, la Cártel de Psicología Social y Ideas Cotidiana de la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa de Extensión, Salud Comunitaria y Producción de Dispositivos de Soportabilidad Social en Comunidades de la Provincia de Córdoba de la Facultad de Psicología, el Proyecto Políticas de Seguridad en Córdoba, continuidad de transformación en su definición como problema público, Proyecto Desigualdad Social en Córdoba, estrategias familiares y dinámicas, Seminario en Introducción a los Derechos Humanos, Proyecto de Neuropología de la Gestión, el Programa de Subjetividad y Subjeciones Contemporáneas, están también presentes las Bordadoras por la Paz, el Núcleo de Antropología de la Violencia en Muerte y Políticas de este Museo, que está acompañando con la muestra de plantares y pancartas, imágenes, luchas y memorias de violencia institucional, el Archivo Provincial de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba. También queremos agradecer la presencia del área trans-transmista y nominario de la Facultad de la Universidad 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 de Cierden, gracias a todos por estar presentes, hay familiares de la tragedia de desincoparación, gracias a la reunión, por estar presentes, y también están presentes algunos de los 27 estudiantes y diputados wa und procesados que están luchando por la absolución, tanto de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Nacional de Reuters. Así que, bueno, también un agradecimiento para todos ustedes, gracias. Bueno, en este momento queremos invitar a Viviana a hacer algo que ella hizo muchas veces El momento de los altares, bueno, lo compartimos acá en estos momentos en este mismo espacio Así que, con Vivi, va a ser su momento de contar Gracias Bueno, ahora vamos a pasar a leer la resolución Consolida la entrega de este premio La resolución de 1821 del año 2031 Visto la propuesta de la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades Entregar el premio de Nicó al compromiso social y político En su edición de 1821 a Viviana Alegre Y considerando que por la resolución de 326-12 Se dispuso la creación del premio José María de Nicó al compromiso social y político Para reconocer las figuras destacadas del ámbito nacional y internacional Por su contribución al desarrollo del pensamiento La acción transformadora y la democratización de la cultura y la política Que desde el retorno a la vida democrática Se continuaron produciendo diversas formas de violencia estatal Particularmente dirigidas a jóvenes de sectores populares Mostrando más contiguidades que rupturas Con la última estadura cívico y especial tipo militar De prácticas represivas Costumbres institucionales y de entramados ideológicos Casos conocidos como gatillo fácil Desapariciones forzadas Abusos Detenciones arbitrales Aparentes suicidios en el espacio de encierro Y falsos enfrentamientos Son algunas de esas prácticas Que inciden sobre la gestión de poblaciones Y sobre la concepción de vida y la muerte de estos y estas jóvenes Sus proyectos y sus objetividades Que en Argentina Las figuras de los y las familiares Se destacan por sobre otras formas de organización Para reclamar por esas muertes En el espacio público Y tornarlas en un problema colectivo La condición de víctima no se produce a priori Sino que se construye socialmente A partir del trabajo político y simbólico De quienes, a pesar de todo Logran convertirse en activistas familiares Transformar una muerte o una desaparición En un drama público Especialmente de víctimas no inocentes Implica la participación de las madres En luchas de clasificación Y de legitimación de las demandas Enfrentando acusaciones morales Y prejuicios históricamente conformados En torno a los sectores populares De hecho, cuando se produce una muerte O una desaparición forzada Se ponen en ese inmediatamente Una serie de disculpaciones Potenzadas en la conocida frase Algo han hecho Que aseguran el merecimiento de lo ocurrido Y por tanto, la negación del reclamo De justicia y de preparación Que las madres enfrentan así Una multiplicidad de situaciones problemáticas Que deben tratar de sobrellevarse Contáneamente Como buscar a sus hijos e hijas Ante la constante desinformación Lidear con amenazas de acusaciones Cuestionar las versiones oficiales Que bajo la apariencia de la verdad absoluta Ponen en juego la reputación de sus hijos e hijas O tergiversan los acontecimientos Además de afrontar las dificultades De acceso a la justicia Y de procurar garantizar recursos Para la sobrevivencia y la lucha Muchas veces deben también Suspender los duelos personales Para emprender sus activismos Y cabe resaltar que particularmente en Córdoba Muchas de las luchas De los y las familiares Que pasó la violencia policial Y de separación esforzada Consiguieron ir articulándose No sin tensiones de disputas Con las causas Emprendidas por los organismos De derechos humanos En contra de la impunidad Y búsqueda de la justicia Y verdad En ese sentido La trayectoria de Viviana Alegre Mamá de Facundo Rivera Alegre No solo visibiliza Una acumulación de violencias Que atraviesan su historia familiar Sino también el agenciamiento de redes Que solidifican una lucha sostenida Con el organismo de derechos humanos de Córdoba Y con organizaciones sociales De jóvenes y familiares Que sufren a diario La violencia institucional y policial Con Facundo Rivera Alegre La figura de la desaparición Se hace nuevamente presente en su vida Ya que el hermano de Viviana Alegre Fue desaparecido Durante la dictadura En el centro clandestino El Pozo de Mafia Y Natalia Su cuñada Desmarazada en seis meses Fue desaparecida En la escuela De mecánica de la Amada Que es en relación A todas estas experiencias Y su expansable compromiso político Que Viviana Alegre Consigue agenciar Los acuerdos Que se venían construyendo Previamente En torno a la búsqueda De sus familiares De modo que comenzaron A planificar conjuntamente Distintas actividades Con el archivo Autoriza de la Memoria La mesa de trabajo Por el derecho humano De Córdoba La organización Hijos Y diversos espacios En la universidad Especialmente En nuestra facultad Con la consigna Sin Facundo No hay nunca más Asimismo Destacamos Los modos En que Viviana Alegre Participa activamente En el acompañamiento Sostenido De diversos casos De violencia policial Y de las marchas De movilizaciones De agrupaciones Y colectivos Más o menos organizados Que denuncian Los casos De gatillos fácil Contribuyendo significativamente A desnaturalizar Los beneficios sociales Que recaen Sobre quienes No forman parte De las llamadas Buenas víctimas Que desde el año 2014 Viviana Alegre Se suma Participar De proyectos Que desde el núcleo De Antropología De la violencia Muerte y Política Del Museo de Antropología De la Facultad Buscan la visibilización Social de las muertes De estos y estas jóvenes Así como de sus vidas De sus entornos sociales De sus redes familiares De su sociabilidad Su participación En el sostenimiento De la muestra De altares De pancartas Fue clave No solo para mostrar La pluralidad De formas En que la violencia Institucional Se ejerce Sobre la vida De jóvenes Torturas De cárceles Muertos De desapariciones Sino que también Posibilitó Que en el encuentro Con otras madres De allegados Y allegadas Se produjeran Procesos fundamentales De reconocimiento De valores compartidos De acompañamientos Necesarios En el proceso De construir reclamos Que Viviana Alegre Continúa reclamando Por la responsabilidad Política De los funcionarios Gubernamentales Así como la existencia De otros entramados Más estructurales Vinculados Con el rol De los policías Encargados De la seguridad Del baile Donde estuvo su hijo E incluso Del cementerio Donde supuestamente Fue la llegada De Papón También viene Problematizando Sobre los entramados Que forman parte De la economía Ilegalizada En algunos De los barrios Populares Conocidos Como Zona Liberada Y las contivencias De la agencia Entre Estado Y las fuerzas De seguridad De manera que Los aportes De su lucha Son modales Para cuestionar Gran parte De los prejuicios Que buena parte De la sociedad Portobesa Le depara A los y las Jóvenes De sectores Populares Tanto como Las apuestas Que proponen Dentro de los Propios Organismos Colectivos Discutiendo Las jerarquías De la muerte Y en general Los modos En que se Politiza El dolor Esta facultad Asumió Histórica Institucionalmente Una fuente Fuente Continuada Política De solidaridad Con los sujetos Y colectivos Que denuncian Situaciones De injusticias Sociales Y demandan Políticas Públicas De reparación Desde los años De la transición De la democracia Coincidentes Con la normalización De los mecanismos De la autonomía Y el cobiado Universitario La facultad Acompañó Las demandas De movimientos Por los derechos Humanos De Córdoba En reclamos Por la política De terror De Estado Llevada adelante Por la dictadura Cívica Y del sentimiento Militar Cuyas continuidades Con la violencia Estatal Contra jóvenes De sectores Populares Ya se ha señalado En los años De la década De 1990 Al calor De la resistencia De las políticas Neoliberales De mercatilización De los bienes Públicos Los actores De las actrices Políticas Y políticas Que la conforman Comenzaron a acercarse A los A ellos Por entonces Pioneros Reclamos De organizaciones Que los promovieron En términos De denuncia De gatillos Fácil policial Los vínculos En esta forma Represiva Y el discurso De criminalización De la pobreza Propio De la ideología Liberal Eran por entonces Señaladas fuertemente En aquellas Disputas públicas Esta posición Solidaria Fue acompañada Por la condición De institución Huesper Para estos colectivos Y principalmente Personas Las más de las veces Con escasos recursos Materiales Simbólicos A su disposición En esta línea Ya se han señalado Actividades En conjunto De Liliana Con el núcleo De antropología De la violencia De la violencia Y puede agregarse Que en varias ocasiones Se presentaron De tendencias Administrativas Y pabellones Para las reuniones Del grupo De activistas Y militantes Que la acompañaban En tal sentido Desde el inicio De su tematización Pública La figura Y el reclamo Por Facundo Rivera Alegre Resultó significativo En este ámbito Que numerosos Programas Proyectos De investigación Así como Cátedras Seminarios De la Facultad Y de la Facultad De Psicología Ciencias Sociales Y Derechos Instituciones De la Facultad Y de la Universidad Nacional de Córdoba En general Y organizaciones Sociales De Derechos Humanos Y de Víctimas En aquello fácil Adhieren a la propuesta Que esta unidad Académica Afronta el desafío De la visibilidad De conocimiento Y apoyo A la lucha De distintos sectores Sociales Y que el premio José María Lincó En Compromiso Social Y Político Es una herramienta Para difundir Los proyectores De personalidad Y colectivos Que visibilizan Violencias Institucionales Y situaciones De injusticia Como en el caso Que en sesión Del día de fecha Se aprueba Con unanimidad Lo tratado Por las comisiones De vigilancia Y reglamento Y de enseñanza En el sentido De lo solicitado Por ello El honorable Concento directivo De la Facultad De Filosofía Y Humanidades Resuelve Artículo 1 Otorgar a Viviana Alegre El premio José María Lincó Al compromiso Social y Político En su edición Correspondiente Al año 2021 Artículo 2 Protocolícese Incluyase en el directo Dada En la sala de sesión Temática Temática El honorable Concento directivo De la Facultad De la Universidad Nacional De Córdoba El 13 de diciembre De 2011 Al aplausos Gracias. ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Bueno, vamos a invitar a traer a la vida del surto, compartir nuestra palabra. Muy bien. Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, un enorme agradecimiento, por supuesto, primero que voy a venir. Aquí a Sergio Marbonado, que nos acompaña. Les quiero un fuerte abrazo. ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! También, y antes que nada, a todas las personas que conozco, que no conozco, que están aquí, transitando una lucha como la de Irene y como la de Sergio, a través de estas compañeras Adelante, Justicia por Joaquín López. Justicia por Joaquín López. También pido un aplauso para este compañero. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Viva, Claudia Gómez! ¡Y siempre! ¡Todo bien! Y por supuesto a todos y todas quienes se han acercado como compañeros, compañeras, colectivos acompañarnos a nosotros también como comunidad educativa, como comunidad política que hoy entrega este premio a la Bibi que hoy hace memoria de Facundo y de todos estos compañeros, compañeras que seguimos buscando y que queremos para ellos y para ellas también memoria, verdad y justicia Para hacer más y totales Nos hicimos camino para entregar el premio José Manuel y toda la trayectoria social y política Se trata de la edición 2021 La desaparición de su hijo, Facundo Remen Arendt el 19 de febrero de 2012 hace ya 10 años Mandó un punto axial en las políticas represivas llevadas adelante por el Estado provincial Hablamos de violencia institucional cuando nos referimos que ocurrido con Facundo y con cientos de personas, la mayoría de ellas jóvenes en nuestro país y en nuestra provincia Desapariciones en la democracia en las que siempre juegan un papel central en la fuerza policial funcionarios políticos de turco, poder, judicial por lo menos Digamos entonces violencia estatal en la democracia Hace años que sabemos que con la democracia no se cobre, no se cura y no se busca Es decir, que con la democracia como procedimiento electoral no basta, que todo régimen tiene un contenido ideológico jurídico, político, económico, social que es preciso decidir que le ha contenido a la democracia como procedimiento La democracia no ha sido suficiente para evitar las desapariciones las torturas, las muertes Cuidado, no decimos que la democracia y la dictadura sean lo mismo Decimos que es preciso exigirle a la democracia memoria, verdad y justicia para quienes han sido víctimas de la violencia estatal y que no pasen nunca más Esto supone un proyecto de sociedad y de Estado antagónico respecto de los poderes que hacen posible la muerte en todas sus formas Y no solo un proyecto de sociedad y de Estado en favor de la mayoría sino hecho, protagonizado y decidido por las mayorías por nuestros pueblos Ahora bien, sabemos, lo decía Fabiola y decía en la resolución que hay continuidades específicas en el aparato represivo de la institución provincial de todo el país pero muy especialmente en Córdoba continuidades ideológicas, institucionales de orientación política hay un gran caso de ese juicio es eso que uno lleva a cuando decimos todo eso La fuerza policial cordobesa ha estado largamente impresionada por el aparato terrorista y represivo del terrorismo de Estado El poder judicial, como ven, manifiesta en sus exponentes más destacados una mentalidad de derechas asociada siempre al empresariado y a los sectores más reaccionarios de la iglesia católica Hay una vinculación férrea en la dificultad para juzgar a los responsables civiles eclesiásticos, empresariales de la última dictadura y los obstáculos, las violaciones y los ninguneos que culminan en impunidad y en ausencia de verdad y de justicia con los que se trata a las víctimas de la violencia estatal Los responsables políticos de esta situación el secretario de los partidos morodés están ante nosotros son más visibles el ex gobernador de la SOTA donde cuyo gobierno desapareció Facundo el actual gobernador de Schiaveletti y otros funcionarios de todos los partidos y constituyentes expresos y los jueces y fiscales que llevaron esta causa como otra que no lo han muerto Hemos escuchado decir que Facundo puede estar en otro lado en otra ciudad, en otro país lo mismo se dijo de Santiago abandonado y también que fueron desaparecidos en la década del 70 Se investiga la víctima se la criminaliza se la estigmatiza a ellos a su familia, amigos, compañeros mientras se protege y incumple a los responsables y en ellos es un sistema de impunidad que necesita de esa impunidad para reproducirse y garantizar su poder En todo este tiempo Viviana ha caminado en los pasillos de ese poder buscando justicia exigiendo verdad con su familia, amigos, compañeros, compañeras lo ha hecho por su cuerpo por su vida por su salud lo ha hecho colectivamente con cuanto se ha sumado a esa lucha y en ella muchas más Viviana ha caminado en las calles de Córdoba hemos caminado contra ella muchas veces hemos visto las fotos contra la de Facundo de los pibes, de los pibas desaparecidos, torturados, encarcelados muertos, escandecidos por este régimen de terror que no se quedan en nuestras calles que entre nuestras casas y nuestras vidas nos toca entonces hacernos las preguntas ¿son errores? ¿son excesos? ¿o es un modo de actuar en los bordes del Estado del derecho, de la democracia y las instituciones y la ley para sostener ciertos poderes de hecho? y peor ¿qué pasa cuando las leyes como nuestro famoso código de fatas abren la puerta a la violencia a la sanción a la legítima ni a la ley cuando hay un discurso social desde el Estado desde los medios de comunicación más poderosos que crean el cambio para que la justificación y el encubrimiento sean lo constante conocemos la lucha de Viviana de quienes la han transitado con ella de tantos espacios y organizaciones que se comprometen en esa huella que le pone en el cuerpo la voz, la vida o un mundo con otro signo o un mundo con otro signo o un mundo con otro signo de la vida en el mismo gesto que reclama justicia y verdad pero a nosotros a nosotras como universidad ¿qué nos toca? por lo pronto interrumpí interrumpir la naturalización de la violencia estatal sus legitimaciones su enseñamiento con las víctimas también trabajar en militar con quienes llevan adelante estas luchas que estas luchas estén en la universidad que este sea también un territorio de disputa nos toca tomar partido comprometernos interrumpir públicamente y producir saberes que corran los reinos del cinismo y de la domesticación producirlos colectivamente y colectivizarlos materialmente en las aulas y en las calles sobre todo nos toca como Viviana y como una compañera que me quiero recordar nuestra queridísima Silvia de Tofino Silvia de going Silvia de T trees Silvia de T dairy lo primero basura en el cuerno mero y que ha partido desde hace ha frío pero no se ha ido porque no se ha ido porque no se puede ver y no se puede ver nos toca cantar la diferencia como quería violeta. Yo canto a la diferencia que hay en lo cierto o en lo falso. De lo contrario, no canto. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a invitar a la primera noticia del secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de la Sociedad de la Humanidad. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Fabiola. Hola, Diana, ¿cómo andás? Me presento. Gracias también a todos los que están acá acompañando a Diana. Te cuento, este es un reconocimiento a un toco que entregamos del Centro de Estudiantes hace ya unos años a personalidades que creemos que levantan banderas que son necesarias para seguir teniendo las levantadas porque en esta lucha en lugar de la palabra lo único que nos escapa del olvido más allá de las calles también el poder hablar el poder decir y el poder expresártelo en un reconocimiento no queda corto porque como bien dijo Flavio como bien han sido todas las intervenciones y todas las personas que estamos acá creo que tenemos mucho para decir y agradecer y reconocer pero más o menos también creo que el reconocimiento va por el lado de un agradecimiento con el coraje que implica llevar adelante estos procesos yo tenía 12 años cuando Facundo desapareció así que creo que es casi indimensionable para mí lo que es practicar todo eso y no sé cómo hasta cuándo va en tu cuerpo y creo que solo y solas es imposible entonces que todos estemos acá reconociendo a ustedes y acompañándonos a ustedes también estar sosteniéndote para que puedan seguir adelante para por todas las personas que no seamos donde están aquellos que están todavía en riesgo de desaparecer de sufrir violencia policial y aquellos que ya se han ido pero como digo están acá porque están escritos en las paredes están escritos en las calles están escritos en nuestra memoria y en nuestras cocciones políticas como organizaciones políticas, jóvenes, estudiantiles tenemos la responsabilidad de seguir proyectándolas en un sentido de diatronia para que no se pierda y a nosotros siempre nos gusta decir que como bien dijo que la democracia como sistema únicamente electoral no alcanza sino que también la democracia puede seguir preguntándose ¿dónde está Facundo? ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿dónde está Facundo Castro? todas las apariciones de democracia y también ¿dónde está el Estado? la posibilidad de seguir preguntando es la posibilidad de que podamos seguir haciendo democracia y poder seguir llevando estas banderas por la memoria por la verdad y por la justicia así que gracias muy bien y creamos el nombre de toda la la justicia ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bueno, en principal agradecerle a Vivi por haberme tenido en cuenta para acompañarla en este recibimiento. Estos proyectos son tan necesarios para la lucha y es una manera de expresarle ese cariño y el no bajar los brazos. Agradecerle a la facultad, a todas las chicas y chicos que tan gentilmente nos brindan mucho cariño. Todos los sectores de Andrés Comunista en Córdoba van mejoriendo y la verdad que es muy agradecido. Es necesario eso porque acá no es individuar la lucha sino que es colectiva y más allá de esto de que justamente ayer, yo mencioné esto cuando cerramos las puertas de nuestras casas, estamos solos. Cuando salimos siempre va a haber alguien para un abrazo o tratar de, aunque sea, a veces hacer catarsis de todo lo que nos va pasando. Y los familiares tenemos tiempos, a veces decimos lo que podemos, lo que nos sabe, no siempre es lo que deseamos. El encontrar el cuerpo es muy importante, se cierra una etapa, después viene otra. Es un lugar donde los familiares se despienden de su creencia, pueden llevarle una flor, prenderle un homenaje. A veces, yo lo veía ahí porque iba a prender esa riela, e imaginaba a mi viejo cuando lo estaba esperando a Santiago. No iba a ir con la dentista, porque hasta que no llegara a Santiago, a Santiago le había dicho que iban a ir juntos, pero él también tenía que ir a la dentista. Entonces, todo ese tipo de cosas, los hermanos, no lo podemos ver, no lo sentimos de alguna manera que lo conocí con los padres. Y yo a veces pienso esto de ver que nadie está preparado para que se vaya primero un hijo, una hija. Y es esto de prender una vela y ver lo importante que ha sido para mi familia, que aparezca el cuerpo. Que a veces no lo veo, o necesito de estas cosas como lo de recién, para darme cuenta de lo importante que es tener un cuerpo. Por eso es muy necesario que aparezca Facu. Que aparezca Julio López, que aparezca Iván Torres, Daniel Solano, Tehuel. La lista sigue y sigue porque a veces se naturaliza la desaparición y las ausencias. Y eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que siempre estar manteniendo viva la memoria, porque de hecho es algo que nos enseñaron las viejas, las madres, las abuelas. Y lo mismo que podemos hacer es tratar de mantener eso de la manera que podamos y como nos haga. Por ahí, yo sé que tal vez este espacio no es para el recibimiento de los premios a vivir que están merecidos, pero también me parece que puedo decir algo de lo de Santiago. Por el contrario, 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 es la primera vez que yo tuve en el Córdoba, en casi cinco años, y después también me parece que todo el acompañamiento que hubo desde acá, las persecuciones, a veces los seguimientos, los allanamientos, las salidas más difíciles de manifestarse me parece que es como esta manera ya que analizarla a veces hace difícil involucrarse en cada causa porque hay mucha información, hay muchos los pasos yo mismo con la causa de Santiago que cuando deja de estar a veces en Santiago y aparece una causa y después vuelvo a Santiago y vuelvo al expediente y todo el tiempo siguen apareciendo nuevos datos, nuevas cosas y todos estos días estuve en peligro de ir acá mirando fotos, otra vez testimonios y cada vez que empiezo a mirar aparecen nuevas cosas con lo cual también genera mucha bronca, mucha impunidad pero bueno, para abrirme tanto del tema es recordar que era Santiago, era un pibe que tenía 28 años había estudiado en Reyes Artes, su primer viaje lo había hecho para solidarizarse con los guaraníes en el norte después había participado con, en contra de la migamería y el rector mostriaba, apoyando a los pescadores en Chile en Chiloé, en el sur, contra el tema de las salmoneras después publicaba mucho que cada persona desde que nacía tenía que tener acceso a un caso de tierra Santiago como que por ahí vivía de una manera de la que sentía no es que decía una cosa y decía otra yo lo pude entender recién después del tiempo cuando lo empiezo a buscar y empiezo a conocer a sus amigos, a sus amistades con la gente que saliera y daba un testimonio de donde Santiago había estado porque en un momento yo vacacionaba y Santiago viajaba que eran dos cosas diferentes él siempre estaba en la búsqueda salía y andaba en bicicleta de hecho su primer viaje lo hizo a Uruguay ocho meses había escrito el manual de la Ocupa era cómodo en los ingajeros automáticos y cosas así que yo las veía y decía que ganas porque en realidad no tenía la necesidad de hacer eso pero en realidad estaba una búsqueda que era desde otro lugar y de esa manera se levantaba con mucha gente de hecho cuando, antes de que pasara eso también el pueblo general se iba en primavera en bicicleta llegaba a Mendoza, después cruzaba Chile, daba toda la vuelta y volvía para el invierno a 25 de mayo que era el lugar de nacimiento y donde se quedaba el invierno ahí yo me imaginaba, ¿no? en esto de... cuando yo estaba en un monstruo yendo más en la ruta solo y Santiago también viajaba solo en bicicleta haciendo 20, 30 kilómetros por día armando una carpa también en la ruta en esa soledad, ¿no? de que por ahí en esa búsqueda todo un esfuerzo pero bueno, era su manera de vivir era... tenía como oficio ser tratador hacía murales, pintaba murales, intercampeaba, hacía mucho truete escribir las canciones y hacía todo tipo de arte que lo vinculaba pero no perdía el día de a dónde iba su condición era alguien libre y anarquista por eso es que llega el 1 de agosto del 2017 los cuyames no llega ni con ningún organismo ni con ningún movimiento social sino solo, como andaba siempre Perú, desde un lugar para acompañar un reclamo que era la recuperación de territorios de los pueblos originarios de los moncuches y pidiendo la liberación de Lombo de la montaión iguala entonces no... es volver a eso es decir, ¿por qué estaba Santiago ahí? no es porque andaba al azar porque había pasado un peor luz dentro y ahí hubo una represión de forma ilegal bajo el argumento de la palabra Florancia entran más de San Fernando en el lugar y desaparece Santiago y el 5 de agosto hay un rastrillaje 12 de agosto, 18 de septiembre finalmente aparece el 17 de octubre en el lugar que previamente había sido rastrillado durante más de un año tuvimos vacinas presentaciones fueron todas desestimadas por parte del juez general 29 de noviembre de 2018 cierra la causa o intenta cerrar la causa en primera instancia y el fallo, lo que dijo fue Santiago Madranado ingresó a las heladas águas del 8U por propia voluntad y la muerte lo estaba esperando y la familia Madranado y la familia Madranado me genera violencia mala con todo eso es que estamos así yendo y viniendo por distintos tribunales recusándolo hasta que llegamos en marzo del 2020 a la Cuarta Suprema y la causa está totalmente paralizada en esa instancia o sea que prácticamente desde que apareció el cuarto de Santiago no se hizo absolutamente nada y una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017 no se incultó a nadie que todas las pruebas que hay no fueron suficientes parece para el juez porque dijo que la gendarmería no tiene nada que ver ahora me pregunto por este nuevo testimonio que aparece en una mujer desde adentro de la fuerza precisamente la gendarmería personal de salud diciendo a Santiago yo estaba trabajando el 1 de agosto del 2017 en Israel atendí al subalferes de Manuel Echazú el cual fue ascendido por la propia Patricia Burrut y lo atiende a la 1 y media de la tarde perdón, a la 1 de la tarde pero en los informes sale que hizo todo el escrito en Turo Kuyama a la 1 y media con lo cual es imposible estar al mismo tiempo en 100 kilómetros de diferencia ya en la primera inconsistencia pero no solo eso sino que él dice que llega de Kuyama que tiene que la situación fue controlada y que muy viéndose, burlón en mente al otro día, otro día de agosto se escucha un grupo de gendarmería que detuvieron un hippie que lo llevaron a un puesto de gendarmería que estaba en Wellington que sigue estando para sacar la información día 7 de agosto esta mujer recibe bien escola, le tiene en la caja que después se entera que adentro había un arma celulares y trapos mi escola es que reportaba directamente a Patricia Burrut lo que iba pasando en algún lugar tenía comunicación directa después de unos días escucho un grupo de gendarmería que se le fue la mano y con eso también otro comentario de otra persona que está esperando instrucciones de que hacer con el cuerpo como rupturar el cuerpo bueno digamos que aparte de eso hay muchos datos específicos de nombres, apoyidos, horarios, situaciones que encajan en todo este que crucinamos, por así decirlo auténtico como se quiera llamar de toda esta impunidad que hay alrededor de la desaparición forzada de la idea de muerte a Santiago porque con ese testimonio avala no solo lo que dijeron a Macucho que lo habían detenido a Santiago sino todo lo que se fue dando después primero la negación del Estado decir que no estaba ahí cuando en realidad estaba con la propia Patricia Burles que lo conocía esa... lo de Santiago no es ni el primero ni el último de desaparición de la democracia no es ni más ni menos importante que cualquier otro desaparecido o desaparecida pero si es el primer caso en el que termino una fuerza federal que fue avalada por el propio gobierno de Mauricio Márquez porque lo dijo la propia Burles me voy a tirar el otro lado por la Lucana y después dijo que si quiera estar armado que ando armado yo me lo abro entre tantas frases que dijo que así con total impunidad sigue dando vuelta por todo el lado hasta provocando continuamente no lo voy a seguir auguriendo con esto porque se supone que es un día que también es de militancia, de lucha y sobre todo de celebración por este premio recibido lo que está recibiendo hoy si necesitamos imperiosamente que sea sin un juez porque la causa está sin juez y que se investigue como desaparición forzada y que se cree un grupo de estados independientes porque está comprobado que el Estado no investiga el propio Estado y el Estado no busca a FAC así que les voy a abrazar muchas gracias a todos los que están bien las Ante todo, muchísimas gracias que me deja la facultad de filosofía y humanidades de Córdoba. No solo el reconocimiento, sino de hace 10 años que está acompañándome, apoyándome. Hoy vine con esta remera que simbólicamente no puedo con todas las imágenes. Que mi lucha fue, es y será colectiva. Agradecer a las familias, de los chicos que están acá. De las compañeras de fuera a puerta que hay por allá. De la mamá de Joaquín, de Blas, de Rodrigo. Acá de hermano Santiago. Porque sería una cosa bien, la verdad. Pero lo quise hacer así, porque este reconocimiento, si bien que ninguna vida hay ahí. Es gran parte de todos ustedes también. Que me vinieron acompañando, que me siguen enseñando, que me nutre estar. Que agradezco habernos conocido. Me hubiese gustado y encantado de conocerlo en otra situación, pero es la que nos tocó. Así que por eso, este reconocimiento no es solo mío, sino que yo me quería compartir con ustedes. Hacerlo de ustedes también. Y es por eso, esta reunión que decidí así. Yo voy a hacer un poco breve lo que voy a decir, porque la verdad que he vivido muchas emociones encontradas. Ha sido un día intenso. Viene siendo un día intenso. Pero, como decía Sergio acá, que exista, y aparte, en la desaparición de Facundo, que pueda ser. Y que ahora que vienen las próximas elecciones, digamos, que lo tengan en la agenda política, que ellos tienen la posibilidad, tienen los recursos para armar equipos independientes para la búsqueda. Porque el Estado no se puede investigar, el propio Estado. Porque tenemos la traba para la búsqueda de Facundo. Por ahí está la doctora Santibín, que le salga el propio show. Y que el fiscal Dama, en la Fiscalía 1, que hubo 5, nos sigue pidiendo datos o pruebas para que hay que tener una punta para buscar a Facundo. Porque como no somos más creyentes, porque el juicio ya fue, porque se cubrió un homicidio, pero a Facundo no lo encontraron. Entonces, a medida de las posibilidades, los que tienen los recursos, los que están en la campaña política, los que puedan hacer algo, a ver si se puede construir o armar un equipo independiente a lo que es la justicia de turno. Porque seguramente algunos van a avanzar, en este caso, juntamente no a punto, para la búsqueda, para algo. Pero por otro lado van a fallar, aparte que se deben favores. Y no solo que haya el tema de justicia, sino también hay muchas familias, lo hemos hablado, por ahí tienen que salir a luchar en el pedido de justicia de sus hijos, en la búsqueda de sus hijos. Y también ese hijo era sostén de familia. Tienen que también criar a otros hijos. No tienen la misma posibilidad. Es mentira que la justicia fuera todo. Es mentira que la justicia es gratuita porque te meten un abogado que aburra para el Estado y te termina recontra cagando. Esa es la verdad, perdónenme la palabra. Es mentira que te meten. El tema Isiawai, el abogado, ¿no se entiende? Perdón. Arregla y termina arreglando contra el Estado. Entonces, es todo una mentira. Y esa familia no puede. Y la otra, el tema que hay mucho, nosotros lo hemos vivido y lo conocemos, no solo conocen, sino como dependientes de familia, que el dolor es tan grande, que la angustia es tan grande, que a veces no se puede sostener. Y que lo único que a veces uno quiere es irse a la mierda a donde está el hijo de uno. Entonces, si me dijeron que otros días no he escrito, que hablaron de salud mental, y no sé qué, y acompañar a la familia, que se cumpla de alguna manera eso también. Porque a veces es insostenible, tu olor. A veces es tremendamente insostenible. Yo a mi nieta le tengo que responder cosas que no sé. Mi nieta está a una semana de cumplir 11 años. Y ella suena, y ella pide que lo busquemos para la gente. Facundo Rivera, que hoy no te imaginás cómo te quiero aparecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Santiago Guantanero, presente, hoy y siempre. ¿Está mis compañeros desaparecidos? Presente Y ahora Y siempre Todos los pibes y pibes Las víctimas de artillos fácil Presente Y ahora Y siempre Hasta encontrarse Jamón de Rivera en el aire Bueno Acá lo habíamos dicho Las víctimas Vamos a visitar a los otros familiares Sí, porque tenemos también Altarios repartidos En otras partes del museo Y ahora cuando estemos Finalizando esta parte Vamos a invitarlos a acompañar Encerrar las vegas Y compartir un pequeño brindis Así que Pero bueno, antes Vamos a presentar a Lucas Heredia Y a Vicky Geeks Que están por aquí Ah, ya está Bueno, y vale compartir Unas canciones Perdón Es cierto Perdón Yo Entre todo esto Yo quiero agradecer Por allá Premier Outing Yo tengo una gran esperanza Vamos a empezar a hablar con vos Yo tengo una gran esperanza con vos ¿No? Laura Biches Gabriela Ester Le doy una buena saludación Quería Y a muchos compañeros Amigos Amistades Dicen Por acompañar Por acompañar A los poderosos que siempre están A mis compañeros ahí De la columna radial A todos A ver, me voy a quedar sin nombrarlo Pero bueno Lo alcancé a ver Y les agradezco Muchísimas gracias 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 Debe ser la vez más Difícil Difícil No Un poquito Porque si no nos escucha No, se escucha Debe ser la vez más difícil Que me toca cantar En una situación Donde emitir la voz Significa conectar Con la profundidad De la memoria del cuerpo Y la historia de uno Haciendo y naciendo En lo que suena Así que bueno Estas canciones Tienen que ver con Con un abrazo Profundo Y La convicción De que la única manera De poder encontrar Encontrarnos En la tierra Una tierra más Igualitaria Y justa Es que La justicia sea para todos igual Así que bueno Vamos a hacer Estas canciones así Decidimos que fuese así Como quien Trata de hacer sonar su voz A pesar De lo difícil que es hacer Que los escucha Pero siempre encontramos La forma para que suene El abrazo dentro de mí Algo prendió Yo no lo vi El porvenir La sucesión El manantial De mi raíz La procesión De tu latín Del callejón Con su canto De la emoción La sanatriz Cuando lloró Muerte feliz Mis hijos van Mis padres Jardín del mar Jardín del mar Jardín del mar Jardín del mar Se oye tu voz Y el corazón Brota por fin Sabe en mí La catarata llana De tu mareja Sentí Caminata a orillas Del mar Me parecí De un faro Con tu campana De luz La fogata Su señal El abrazo Dentro de mí Algo prendió Yo no lo vi El porvenir La sensación Y el manantial De mi raíz La procesión Lento latín Del callejón Con su camino De la emoción Plaza matriz Hoy no lloró Mi hijo van Mi padre sal Jardín del mar De la emoción Funciona en tu voz Y la canción Que brota por fin Sabe de mí La catarata llana De tu mareja Sentí Caminata a orillas Del mar Me parecí De un faro Con tu campana De luz La fogata La su señal La catarata llana De tu mareja Sentí Caminata a orillas Del mar Me parecí De un faro Con tu campana De luz La fogata La su señal La catarata llana Te abracé En la noche Era un abrazo De despedida Herida de mi vida Te atrapó la noche La puridad La puridad La puridad No con vida Quedé a la herida Tal vez fue un errore Los sentimientos Más perdecidos Flotan como oídos Te besé en la noche Con aquel beso desconocido Que se fue contigo Que se fue contigo Te abracé en la noche Era un abrazo De despedida De despedida Te iba a hacer mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos, flotan como hilos. Te ves en la noche, con un sabón desaparecido, que se fue contigo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!